Ya falta poco ya para que construya mi casita porque ya falta un poquito para que construya mi casita porque ya falta un poquito para llevar aquí a mi casita porque ahí vamos a construir nuestro unidito de amor para que estés bien y no estés aquí con tu mamá porque a veces ya tienes como 15 o 16 no sé pero ya te puedes ir conmigo no sé qué piensas tú porque a mí me gustas mucho y desde que nos conocimos me quedaste súper bien y pues me gustas bastante igual tú me gustas demasiado y te quiero demasiado pero te digo que estoy construyendo mi casa para que te lleve conmigo verdad otra vez esa patojita ya cuantas veces le dije no muchachita que no platique con ese hombre desgraciado ya que no tienen una cabeza y usted está tocando mi hija usted usted ya se metió para adentro ya que novia es su nieta usted no es su novia porque mi hija no mira ya me quiere a mí usted trabajando debería mantener a sus hijos por allá si es que tiene Panto deja mi patojita en paso mira que apenas es una niña si yo lo amo y a vos ya te dije te va a ver tu papá te va a pegar que vas a hacer ay mamá le está metiendo yo le tengo miedo al papá ay dios mío si usted viera a ese hombre si usted viera a ese hombre usted sale corriendo con tal de que la lleve conmigo y todo y quien le dijo que se la va a llevar yo sobre mi calavero se va a llevar a mi hija pero porque se mete pues su plomazo va a meter a la cabeza va a ver y la chismosa ya se va para adentro usted también a ver yo donde le poné ah ya vio pero ni las nalgas se puede lavar vení a ver a ver déjela déjela le voy a llamar a mi marido ya a mi que me importa puchica ese hombre cara de caite también no viene ahí espérate que venga tu papá vas a ver lo voy a decir no le hagas caso a esa vieja y déjala aquí cuidando el barrio si algo pasa va sobre el cadáver del tigre el tigre tiene que estar al pendiente de todo lo que pasa por acá más algún pelado que pase por aquí yo me lo trueno o alguien que esté chingando el barrio con el tigre nadie se mete entende hombre te estoy hablando por tu bien no es por el bien mío ni solo es por el tuyo pero si yo lo amo ay dios que vas a saber de amar ahorita mamita y usted cállese pero que quiere este hombre drogadicto borracho que para su hija o que cuando quería marido usted también consiguió marido usted cállese la jeta que le importa si yo caché marido o no vaya pero un día usted también le picó pero dése cuenta dése cuenta usted hasta bigotes tiene y donde está mi hija la puedo mantener bien la edad no importa la edad ni saber que comer vos ni lavarte las nalgas ¿puedes? para que si ya sabes tu papá te quiere sabes que vos sos princesa de tu papá y te vas a ir a juntar con uno que tu papá es también ya que eres marido ya si ya le pica y usted porque le falta respeto a mi hija mejor lárguese de aquí te dije también vengase para aquí y usted hágase para allá yo no me voy a ir sin hablar con el papá y es que yo no se la voy a dar no tan fácilmente cree usted ni que usted me ayudó a crecerla hágase para allá porque bueno cállese la bonajeta va a ver salgase de aquí ya no hables además como persona no es como... no es como... no le déjete déjeme hágase para allá hágase para allá hágase para allá ¿qué no? déjeme decía que sos terca hombre te estoy hablando que no que debe de aquí a los maridos yo aquí a los maridos que es lo que le dije de que rato me dijo que le picaba viste su piedra con la voz zampada venite para acá déjeme ahí viene tu mamá ay que venga yo voy a hablar con él ay pobrecito corriendo se va a ir ¿por qué corriendo? porque le va a tener miedo yo voy a no no pues ya ese vato es de otro barrio que no hagas de las suyas porque aquí me las acabo aquí la mara me conoce dos por tres me las acabo ya de un solo descansa nena porque un tiro sale de aquí pero no va a ser de por gusto ya el barrio aquí ya me conoce a mi el barrio aquí me paga por protegerlo no es de por gusto me paga pero por el bien no por el mal he matado un chingo de gente pero por el bien y anda hombre lo que le estoy diciendo a mi mi papá me va a acercar porque yo soy su princesa me va a dejar que yo tenga marido usted piensa que yo le tengo miedo a su marido ay dios porque no lo ha conocido que me importa es una porquería de su marido porquería es usted no mi marido usted así como que la estoy viendo usted debe estar su marido pelado ese desgraciado que uso piedras pelado no estoy porque tengo la ropa pero me imagino que mi trabajo tiene como que no de plano la gente lo mantiene mil mil venite para acá si ya no quiere irse porque usted ya le calentó la cabeza otra cosa le calenté pero la cabeza no piedra solo va a zampar toda la gente deféndeme deféndeme pues sí no es mi novia ve ay no hija soltaste la porquería de hombre no miras que ya está viejo él es o sea es tu papá está viejo pero la va a mantener bien que bien dos o tres años después se va a morir no piensa usted el chonata va a dejar a mi hija por favor mamá yo ya quiero marido y si no no está de acuerdo me voy a ir de la casa lo que le dije si no le da el permiso yo me la voy a robar o que quiere usted ahí si va muy machito ojalá que cuando venga mi marido tenga bien puestos los pantalones y le voy a decir así aquí espero mi suegro chulo lo va a esperar ah espérelo huyendo va a salir solo lo va a ver gracias yo tengo bien puestos los huevos como va a salir huyendo mi papá me va a querer que tenga marido eso mi amor así se habla ay no que asco soltalo mijo ese es tu abuelo ya te dije hombre vamonos para entrar antes que venga tu papá no si ya no le tengo miedo si aquí lo voy a esperar yo quiero hablar con él porque si no me lo voy a robar si ya le dije es que si va a venir de lo va lo voy a sacar de aquí de la casa que esta pasando que que esta pasando mi amor este es que ese hombre viejo ve si quiere llevar a tu princesa de la casa es un novio dice hija porque anda haciendo eso porque anda buscando y vos te gracia si no ay no dejalo que se vaya dejalo ya viste te dije que no por asistencia que lo vas a matar es una chiquitita apenas ay diosito pinche vato este que querías abusar de mi princesa con mi princesa nadie se mete no digamos con el barrio pinche vato este, esta bigote tiene mi nena pura princesita 12 añitos tiene que gracia querías meterte con mi princesa pero aquí esta papi que lo cuide con el tigre nadie se mete aquí que te vengan a comer los sopes desgraciados ay dios mio ese viejo no se apura no le hubiera hecho nada yo voy a ir a ver siéntate siéntate déjame que está pasando que está pasando que paso mami no lo mato verdad no lo mataste lo maté pues lo maté lo mataste y ahora que me joder tigre te van a echar a la cárcel no me importa por mi princesa hago todo pero porque lo mataste que se lo merece 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 tengo que cuidar a mi princesita pero Nicolás porque esta viejo no te matan como me van a matar a mi si todo el barrio me quiere ay mi hijita mi hijita hija hija yo se que algún día me vas a perdonar y vas a ver que hice un bien por ti mataste a ese muchacho como no lo voy a matar si que mira la edad que tiene ya viste te dije que lo mató mi hijita yo lo hice por ti como vas a saber de amor mamá si mira la edad que tiene saber venite para acá vamos para dentro yo se que lo hice hija mira tu hija que hiciste como no lo voy a matar si mira una mi princesa pero no lo hubieras matado ese es pecado matar a un ser humano para mi es un lujo matar ay Dios mío ella deja de estar llorando mas espantarse a la bebé si me da miedo va a traer a la nena va a traer a la nena rapito ahorita vaya a llorar están más traer a la nena traer a la bebé vengase por acá vamos para dentro ya me hijita ya no llore ya no llore yo se que hay algún otro chavito mas bonito para usted este está bigote tiene este día creo que lo mataste el bigote tiene quien ni que fuera mono vamos para dentro vamos para dentro vamos misita hay cuantos chavitos mas patojitos